¿Moriste vos, no? No, como no te vi acá, pensé que este se murió Dame un nivelcito Sí, sí, no, ya está Necesito subir el nivel, soy nivel 2, boludo Me fui, boludo, y fui a ayudar a este chabón que lo estaba matando al Quan Ahí está Ahora ya tengo algo para soñar A ver si no están escondidos acá ¿Fuego? Ahí tengo, boludo, ese quien le puso O Ahora pongo uno acá El Quan, está gankeador El Quan Bien Bien Doctor House se llama, boludo el otro Más vale que tengas Blink Scorch Ojo, estoy medio cortito Medio cortito, hermano, lo quiero agarrar a Liggy, boludo Sí, pero Liggy, mira como está, boludo Liggy, lo agarro una vez y muere No, el chabón, ¿ves que el chabón está a chover? Bueno, agarra la mina Está al otro lado, boludo Liggy, va a dudar Mira madre, estoy muy corto ¿No? Está al otro lado, boludo словos Yish Te voy a abandonar El bicho, tenia que hacer el bicho Si, me parecita buena la troneta Te estoy encontrando por eso Muere, no Me extraño el ulti de Murdo, pero bueno Y con ese es con el que mas choreas al principio vos, boludo Es el que te sirve para arrancar gratis casi Está bien boludo, pero eso te da plata y nivel boludo, estoy cargando Rápido Rápido La mina me sabe esquivar los ataques boludo Se prepara para, cada vez que tiro algo me ve la animación y se corre Malísimo boludo, si pones las torres ahí y me voy para atrás no sirve para nada lo que hiciste Si, ya se La vuelta es pegarle a Ligui Que se come todos los tiros Le saqué la mitad de la vida casi Me cago tiro esta forra boludo Si, es la que juega boludo, el otro es un cono pero la mina juega Ve, el otro ya no tiene mas manada así que, meh Salí, salí, salí que te mata con el coso ese que tira boludo Bueno, capaz que viene el junglo ahora no se, está por ahí Si, pero Si, ahora que están, viste, los tenemos joyas los tipos boludo No, no, ahí está, ahí está Vino ahora que yo estoy hecho verga, que no tengo mas nada, nada y vino a tirar algo boludo Y quedó igual que como estaba al principio, la mitad de la vida menos, en realidad tiene miedo Murió 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 Y no hay nada que podamos hacer sobre estos tipos, acá tendría que venir en este momento la Gadget Tendría que venir la Gadget y los mata a todos boludo Me hace chau Me hace chau No está, le estoy pidiendo que haga algo boludo, mira No hice eso la concha de tu madre Si Odio cuando no sale el ulti boludo, porque no te toman los botones Me voy Y me pasa que, bueno Si, tenía muchos minions, no llega rápido, ya llego yo antes Y me voy a gastar todo el maná, para cuando llego Es el problema eh, osea la mina es la que nos está impidiendo jugar, porque el chaboncito lo hacemos verga Me lee eh, me lee, me mira fijo la mina boludo, y actúa de acuerdo a como tiro yo Ya se corre antes la mina Ahí no te corriste Te mato, te morís boludo, te morís Te mato Te mato Tiene esa verga, esa oscuridad que tiene boludo Y no, 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 no hay esperanza de ayuda boludo No hay esperanza de ayuda No hay esperanza de ayuda Uh, Kwan Kwan, el malo, no No, que pensaba que iba a venir el de, el nuestro Ah, te avivaste, torre hija de mil puta Este se ha gastado todo el maná igual Este se ha gastado todo el maná igual Ah, esta es ahí Si Andate, 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 moriste No, está Kwan en la jungla, así que no te van a ver, no te ven A ver si vinieran los veríos Está listo La build Yo pensé que venía este forro a ayudar, boludo Ojo de puta Si, boludo, se me metió en la torre la mina a tanquear O sea, todo el daño que tiene en contra de la mina es por la torre Que le acabó palo Pero yo, el chabón lo había visto al lado, boludo O sea, estaba metido ahí en la puerta de humo para meterse Con el Igui, yo lo hice dar la vuelta a todo Y no se metió, boludo No sé qué hizo Tomá Le erraste como dos tiros, boludo Estaba estuneado el chabón, boludo ¿Qué está haciendo? Está haciendo los minions rival el chabón El salame este La mataste Bien, papá, como se la choreaste Espectacular, igual está bien choreada ¿Estás por ahí? Se fue, igual reconoce cuando va a perder O tal vez no Ah, te corriste Tenés ulti Eh, no, te gastó este hermano en eso Uy, me mató el niño en el toque, boludo Tienen un ojito y... Esta torre la abandona igual Porque me la tanquean y muero Sí, igual le pegan un tiro y la mata, boludo Y la mina me quiere matar La estoy viendo Sí, mirá como estoy yo No te quedes a defender la torre Yo me quedo todavía Pero cuando sea el momento de irse Nos vamos a la mierda Vamos, 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 vamos Ya fue Que sigan pushando Y que nos tiren todos Si es así Se fueron a hacer el coso, boludo Yo no tengo mucho Sí Pero... No, dejalo Vamos a botar este forro, boludo Ah, sí, ahí están Está hecho verga Mirá el coán, boludo Pero no vayas, porque ya están los tres Están los tres Están la mina Bueno, por lo menos lo mató Y ahora murió ella Y moriste vos No, 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 no agarro la bomba, boludo Ya tengo el tiempo con Sfwórter Oye, no, no agarro la bomba boludo Cero bajo, boludo Ya leí, me leí a uno Si ¿Qué no está ahí? Está Juan de ellos en la jungla nuestra de la derecha ¿El Gruz cuántas veces murió? Ah, ninguna, bueno, eso es positivo Excelente Excelente Yo pensé que se terminaba el ulti, boludo Cuando blinqueaste Si, te duró un montón, boludo Están allá, están allá, estamos libres, está este chabón nomás Pero este chabón tira las minas del toque, es el tema ¿Estás enojada? Tengo jaula igual Tengo jaula igual Ok, boludo, que la tuya Ah, ya está la kirá matando al cobre Lo salve, bueno, no lo salve porque se queda boludo el tarado No, no, no No, no, no No, no, no A mi grudo a mi grudo Me hará Com importante Lo salve, gracias Aquí, lo salve, janela O sea, ya está la kirá pad�obina No, 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 tenia muchas torres ahi, teníamos atrás a un minis Fuerte se me fue por atras Ya están todos vivos o no, boludo No sé, ahí lo estoy ni, boludo Me cago en el I, boludo, que pobre personaje poronga, boludo Si, si el I ahora se va, porque ya llego a la mina, ahí se fueron a hacer el Phantom Se fueron a hacer el Phantom No, no, ahí vino la mina, no fue Está bien, está el Groove, boludo, si con el Groove perdemos, bueno, ya fue Si ¿Para donde vas? ¿Para allá? Ya, bolidate, boludo Vino Ligui Esto se quedó haciendo el coso, es un capo, boludo Y no pudo, boludo, no pudo, chabón Salí de acá, chabón, te vas a morir Ah, listo, bueno, tenemos un Groove, tenemos un Groove muchacho Lo que pasa es que a nosotros nos ganqueaba el Juan, boludo Está bien, pero no es que perdíamos con la mina, o sea El otro tira porquerías Y sabíamos que al otro lo matábamos, pero con la mina ahí era jodido Entonces No es que perdíamos Estaba empatado el asunto A nosotros nos tiran la torre porque el chabón se nos metió, boludo Y porque el Ligui es un pulleador natural O sea, ¿cómo haces? Si no lo matás al chabón Te pullea, te pullea Corres Si Tengo poca vida Uh, me faltan 30, boludo, ya espera 20, de hecho Si 3-2-2 Es un tema Yo la otra vez jugué contra una galle que le pegué un paseo en el medio mal Y terminó siendo uno de los mejores de ellos, boludo Porque cuando se abrió la partida No, no le daban bola, boludo Y los hacía mierda Y yo dije, pero si era malísima Yo la maté 3 veces a la mina Solo, mano a mano Eh... Si querés hacerme voy a ver si puedo Ayudar, si, voy a ayudar Sí, pero... Morió otro chabón, boludo Ah, no tenemos torre, boludo Avisá Somos muchos No, están hechos mierda Están hechos mierda Se fueron dos que estaban hechos pija Con dos cuadraditos Y quedó ligui Voy No sabía que nos habían tirado esa torre, boludo Uy, boludo, la deleteás Uy, boludo, la deleteás Por eso no escapa, boludo O sea, y por eso yo veo muchas Esparro que se mandan, boludo Porque se ve que tiran eso, boludo Y... No vimos en Disney Sí, se trabó porque se... Se asustó, boludo Bueno Ay, no vengá, boludo se atancado Ahí está Ah, no, neta Ah, no estoy... Grux Le tiran la torre, Grux Le tiran la torre, Grux No, no... Si nos vamos todos no tiran... No tiran a nosotros Bueno, que vaya Grux a la derecha, a la izquierda, qué sé yo Nos van a tirar a la izquierda No, llegamos tarde Llegamos tarde No llegaron tarde Bueno Bueno, por lo menos voy a defender el medio Porque ustedes están corriendo todo por ahí, boludo Y el Grux se quedó comprado No sé qué carajo está esperando Si 100 monedas, boludo No sé cuánto está esperando No, no sé qué carajo está Tengo el limbo en el río No, 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 no No, no No, 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 no... No, no, no No, no, no No, no No, no Murió la estúpida Cazapete Me voy a defender a la izquierda Se voy a defender el inimigo oro Se lo matan 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 Está muriendo Guarda que vienen las counties atrás tuya Fueron todos Mira acá Si, uno por uno Bueno, ah, y el Grux lo mató al chabón, se ve, boludo, no sé quién lo mató Pero, o sea No, es que murió el chabón Murió el Grux Pero se ve que murieron los dos Así que fue dos por dos Y acá no pasó nada Y allá tampoco ¿Por dónde vas? God shit Salí de ahí, papá Salí de ahí que están todos, boludo Murió el Grux allá Piu, 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 piu Ahí está el jugador todavía, boludo Sí, sí, pero por lo menos aguanto Un cachito ¿Para qué querés que le tire una jaula, boludo? Y si no, estaban avanzando, estaban ahí Pensé que le ibas a matar Yo dije, este está al lado y le tiré al último y le mata Nada Ya tiré yo, boludo Pusiste un coso arriba, amigo Ay, Dios No me gusta el litem que me compré, boludo No, no, lo había tirado mal No, no, lo había tirado mal igual Ya sabía que lo había tirado mal Te faltan ojos, boludo Ojos faltan Por eso, ves Ahora muere el Grux de nuevo Que parecía que era bueno Si, ya sé Yo estaba yendo ahí, pero los vi acá pelear Dale, en serio Dale, en serio Ah Sí, obvio Me voy a hacerme cómodo No me está madrugado Porque pude como Me gusta ganarme una vez Y con el boludo Bosta del río A donde estaba yo Le salió el teléfono El teléfono No quiero jugar más Te vengo por Se la pate Como es un gol Bien, matamos a uno Sí, boludo Pasá, defende, pasá, defende, sí, sí, acá estamos bien Twimblad, tenían un Twimblad Al fin, boludo, la concha de sus madres Ah, lo estaban hechos verga los dos, boludo Y muere la gasia, boludo Ah, la deletió, pero lo borró Lo borró, boludo, yo dije, uy, bueno, le ayudo para que escape, ¿para qué? Estoy queriendo matar a la mina, boludo No sé dónde estás, boludo, estoy peleando yo también, boludo, vení vos Dime si es... Ah, me parece que me voy a sacar este ítem Vender Lo que pasa es que Ni bien murieron, lo fueron a buscar O sea, ni bien murió el bicho, lo fueron a buscar a los tipos Y ahí nosotros no los podíamos detener Lo que estábamos haciendo era peleando Yo no sé cómo no se dieron cuenta que estaban haciendo el bicho Pero bueno, qué sé yo Sí, se ven al orbe El orbe mejor, boludo Va, me imagino que el orbe mejor Sí Está en la loma del ojete, boludo Y voy a decir group up y vamos a matar a la Kira No tengo ligue Ah, mirá quién está acá No pasa nada El tema es que la Kira nos va a tirar Si sigue No siguió La Kira vino por atrás La Kira vino por atrás No, acá no tenemos nada No, acá no tenemos nada No, acá no tenemos nada Guarda, guarda que te mata la mina, guarda que te mata la mina Uy, la agarró ¿Qué pasó con la mina esta? Ah, está allá boludo Está haciendo asesina la hija de puta, guarda que te liquida boludo El inhibidor Es que yo me tengo que ir boludo, me llega a soltar esta, sabés que estoy hasta el horno Me mató, no te digo boludo Más vale que la maten boludo Si No, horrible, dale Grux, si ya sé, mirá, le pegó a los minions boludo y se recuperó toda la vida Pero vos no estabas al 100 Yo sabía que te mataba, te liquidaba boludo Si sos una minita ahí, una flaquita Y te la mina y te tiró el ulti boludo, te tiró el ulti, te tiró el skill, chau No, o sea, las... ¿Cuánto va la mina? 15, 17 Las countes que pegan son así boludo Y vos fijate, no sé si lo viste, cuando le erró el Quan, que la mina agarró, le sacaron todo y le pegó un... Un girito a los minions y se recuperó la mitad de la vida boludo, si? Que estaba el Grux que la... La estuñó y se terminó Pero si no, él los mataba a los dos O al Quan lo mataba Yo igual morí como un heal, porque yo sabía que la mina me iba a matar Y yo la quise stunear, y la mina agarró y se teleporteó y se terminó boludo Si, pero el Twimbla no existe boludo Bueno, en realidad existe más el Twimbla que la mina boludo, la otra es un desastre, no hace nada Estoy yendo, pero estoy... lejos a mí A ver si... La mina, te llevas a la mina Bien Bien Lo matamos todos Correte que no pasa, correte que no pasa Como... me cago boludo No puede ser boludo Puede ser boludo Bien, papá Vamos a tirar al inhibidor, antes de que revivan Vamos a tirar al inhibidor, antes de que revivan Nos quedan un par de segundos nomás, yo ya no tengo más mana Tira por... te lo pides ver el MD10 Tira por... te lo pides ver el MD10 Y que... que que... que que... no tengo nada de mana, nada, boludo Nada, boludo Si, retredo, boludo, retredo Que ataque, boludo, ataque, boludo, esta mucho pija Ahí está, boludo, murieron los dos Ahí está, boludo, murieron los dos No, este estupido sobrevivió, por lo menos que sobrevivió este chabón ¿A dónde? Ah... Podría volver el inhibidor ya, no? Si Juan... Juan que onda, boludo Ahí está, mirá Ahí está, mirá Ahí está, mirá el Twinblast ¿Estás acá? Si, lo vi No importa el punto que no... El punto que... No importa el punto que no... El punto que... Juan no juega, boludo, no tenemos al Juan, eh Juan, eh Juan, que onda, boludo Juan, que onda, boludo Ahí está, dale hermano, que estuviste haciendo La paja, boludo Morió el... Morió 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 Seguro en los dos ¿Arriba acá? Si No sé por qué hicieron eso, pero hicieron eso No, no, es que el cuen no estaba, boludo Hacía un montón que estaba en la base Pensa que ya era, tu ujulú Pensa que ya era, tu ujulú No, 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 no ¡Pensa que ya era! ¡Pensa que ya era! ¡Pensa que ya era! ¡SSCAP! La mina se está curando con las Minions, boludo. Bueno, no lograron nada, tiraron un hidor que para nosotros ya estaba tirado. Se fue la mina, venía a matar a un Kuang, sí. ¡Ay, boludo! Le pegué al Kuang, boludo. Bueno, si venías los matabas, pero no quisiste venir. Yo lo estuñé bien. Es que no podemos agruparnos, boludo. No podemos, porque tenemos todo pullado. Ahí va el Kuang a morir con la muerta de la Kira, boludo, que murió. No mató uno, eh. Mirá cómo muere ahora. Este es el segundo kill de la Kira. Ahí está. Tres tipos le fueron. Ah, lo borró. Horror. Abandonen. Acá chichau murió si es un estúpido, boludo. Todo el mundo leyó lo que iba a hacer. Se fueron a hacer el bicho. Necesitamos ojos acá. No, pasaron. Lo ganaron. Ahí está. Ahí están. A los Groves le fueron. El Groves se quedó, porque no le dio una guerra acá. Y bueno, no le hicieron nada, no sé qué onda. No le hicieron nada. No le hicieron nada más. Oh, la Fu Qur'a bueno. No. A pedo hiciste eso, chabón Encima no está Liggy, boludo, acá Si, si, van a querer venir por atrás No, pero vos podés creer lo que pasó, boludo Ah, te quedaste acá No, y lo tenés que tirar cuando tiro la jaula, amiga O sea, malísimo El Liggy puede hacer el coso solo, boludo Porque el Liggy estaba defendiendo allá, ahora Ah, bueno, el Quan va a ir a defender ahí, supongo Chau, a casa Uno menos Y lo que pasa es que yo no te veo, boludo, cuando estás atrás mío Entonces no me doy cuenta, la mina está haciendo eso Está cazando Ahí se encontró con Grooke No lo mata Es que los tipos están haciendo eso también, boludo Lo están dejando un chaboncito solo Para que nosotros vayamos a matarlo Y aparecen todos juntos, boludo Y nosotros caemos... bah, nosotros no Yo no caí nunca en esa, pero bueno Saben que yo soy Gadget, eh, Taker Pero no, me doy cuenta de la jugada Ahora perdimos el tanque, boludo O lo más parecido a un tanque que tenemos Ahí muere, ahí muere el Quan Ahí muere el Quan Ay, boludo Igual no estabas, boludo No estabas Es que casi la... Es que casi la stuneaba la counter, es que pasaba corriendo Si la stuneaba, estaba la H conmigo Si estabas vos, pero igual no la stuneé Hay que hacer tiempo Hay que hacer tiempo No están haciendo Lorbe, no? Si, están haciendo Lorbe, boludo Están haciendo Lorbe Lo hicieron Ah, que va a hacer? Si, si la vi, murió del chon Bien, papá ¿Quién está acá? ¿Ligui? No, este chabón Ah, como no pasó esa Ya vino el chabón, si Ahora es cuando Totalmente No, vengan a matar a estos tipos Mirá vos, boludo Mirá vos, boludo Bueno, ahí está No, pero era antes, boludo Nos cae el inhibidor de la derecha, pero si atacan, queda Ligui solo Ataca, yo te digo Vos dale, falta un montón, faltan 30 segundos Para el account En la que sale antes Un inhibidor tiene que caer, boludo Y bueno, ya está Nadie puede defender ahí Ya cayó 18 segundos No, no, no Ah, están re lejos, tenés razón No, tirá nada, boludo Ese personaje había que matarlo todos los tiros, boludo Una vez murió Ahí, 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 velocidad de ataque Sí, corre, ya está Llega la Conte y se los coge, boludo Además, no sé si moriste Sí, la agarró el chabón, pero No, sí, ahí alguien me linkeó Pero estás lejos, eh Seguí corriendo, seguí corriendo Estás lejos, estás lejos No te va a alcanzar No, bueno, no pares No Te mata el bichito, boludo Y te saco la cuenta de Playstation Yo tengo 4.500 Sí, boludo Encima todo eso Y no tiramos un inhibidor, boludo Por ese tipo, no más, boludo Que fue de un lado al otro Y le alcanzó con eso Y ya, nosotros nos tiramos el inhibidor de los minions Que es algo que todo el tiempo pasó Una hora de partida ya va Y deben estar haciendo el coso, boludo El Fanto Y vamos a ir nosotros 3 De a 1 Sí, no lo están haciendo Viste la Contes Quiero ver si Ah, ahí está Sí, la vi, la vi No, estaban haciendo el bicho en realidad No murió nadie nuestro, boludo Vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a atacar Si no tiramos ahora que somos 5, boludo La concha de la madre Tenemos un minuto y medio, boludo Bueno, voy yo, voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Total, vos solo podés ¿Estás vaqueando a la mina? Estás vaqueando a la mina, chau Dale, ¿de qué hace el grupo, boludo? ¿Qué fue a hacer, boludo? ¿Sabes qué? Estoy harto de este chabón, boludo Bueno, no, tenés razón No teníamos mínimo Ya estoy tanqueando Bueno, pero nadie le pegó al Nadie le pegó al costo, boludo Igual murió, ya está Vengan, vení acá, boludo Ya fue ese inhibidor, boludo No morís, no vos Porque estos mueren, boludo Esto no puede Good game ¿Cómo les cabió ahí en el costo, boludo? No, el Grooke los hizo verga, boludo Y la Gatshe tiró el ulti Y ahí Se los garchó Entre el Grooke y el ulti de la Gatshe Yo pensé que iban a perder Porque cuando el Grooke llegó Al toque, no sé si fue la Countess Que metió el Stasis Y yo dije, listo Chau, cagamos Pero el Chon se metió Y tiró el coso El ulti Sí, sí, sí Después de que la mina tiró el Stasis El Chon hizo el rayo ese que hace para adelante Y los levantó a todos Y la Gatshe tiró el ulti Y eso empezó Bajo muñeco Porque el Chon estaba muerto en un momento, boludo Yo dije, listo Y ahí Y todavía estaban vivos los tipos Y ahí empezaron a caer muñeco El video completo no te alcanza